Acompáñanos, es momento de la revista cultural del movimiento antorchista en Antorcha TV. Y amarillo muy bien pintó, y por ti con mi señal, sumergido fui por verde mar, y el color de mi señal, amarillo es verde mar. Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es, amarillo es. Junto a mí, a puerta están, los que navegar, amarán, a cantar, van a empezar. Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es. Que feliz vivir así, no queremos nada más. Lleno azul y verde mar, lleno azul, verde mar. Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es. Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es. Amarillo el submarino es, amarillo es.